Estuvo en Tuluá el grupo de motociclistas Lama que recorriendo las vías nacionales e internacionales busca fortalecer las obras sociales, su más reciente travesía se dio entre Tuluá y el lago Calima. Lama es el grupo de motociclistas que recorriendo las vías nacionales e internacionales no solo apoyan las obras sociales sino que promueven el turismo con su caballito de acero de Orjuegas. A nivel Suramérica acabamos de terminar de hacer el primer evento suramericano. Recolopilamos a todos los 10 países de Suramérica en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Allá todos, la mayoría llegamos rodando en nuestras motos y realmente fue una experiencia que muchos motociclistas hacen pero que digamos día a día va creciendo la motivación para viajar. La pasión por promover el mototurismo conlleva a este grupo de motociclistas a seguir con su travesía a lo largo y ancho de las vías nacionales. La mayoría de gente que participa en Lama son miembros de cualquier edad, en la moto que mejor se sienta. Obviamente si tiene que ser una moto de alto cilindraje de 650 en adelante. ¿Para qué? Para que tenga esa posibilidad y esa tranquilidad de poder viajar largo, de salir del país o dentro del país poder recorrer gran parte de su extensión. Bueno, la pasión del motociclismo desde mi niñez, ya posteriormente el alto cilindraje a nivel profesional y ya vamos organizando la hermandad, seleccionando el personal. Como tal, practicamos el mototurismo, no la velocidad. Y la idea es recorrer los diferentes sitios turísticos de nuestra región, empezando posteriormente Colombia y a nivel de Suramérica y ya pasamos nuevamente a toda la parte del exterior del país. La travesía de estos motociclistas no para en el Valle del Cauca y su reto será extenderse a otras naciones el próximo año. Para Lama del 2019 tenemos, importante en marzo, vamos a estar participando en el rally internacional de Lama Mundial que se va a realizar en la Florida, en Orlando y Tampa. Vamos a estar 15 días ahí y luego en octubre es posible que tengamos nuestro segundo rally más o menos por alrededor de Perú. Todavía no tenemos definido, pero digamos que va a ser uno de los atractivos turísticos más bonitos que vamos a hacer. Gracias.